Como te constaba, el boscan Soyukuyi es uno de los menos conocidos del país, pero yo creo que, por todos los antecedentes que hay, tiene que ser uno que mayor cantidad de piedra obsidiana tiene en sus alrededores. Y como ves tú, la piedra grande esa que está ahí es obsidiana pura. Bueno, ahora vamos hacia el taller lítico, donde los pueblos originarios trabajaban la piedra obsidiana, donde hacían flechas, puntas de flecha, cuchillo y todo. Ese manchón que se ve allí, que todo es, son los, el famoso taller lítico, que ahí fabricaban las puntas las que hemos encontrado, por ejemplo, este es un, es casi una, una punta de flecha terminada, ¿cierto? Y le ocurrió lo mismo a las que, que a las otras que tenemos acá. Se quebró cuando ya estaba dando los últimos retoques, seguramente el fabricante, y la dejó tirada. Y nosotros después de un par de miles de años la volvemos a encontrar.